Hasta 72 horas va a tardar el sistema de aguas de la Ciudad de México en reparar la tubería rota que derivó en una enormísima fuga de agua en Iztapalapa. Jorge González, tú andas por allá. Hola Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Amigos de Imagen Televisión, nos encontramos transmitiendo desde la alcaldía Iztapalapa. En este lugar se registró una tremenda fuga de agua, se rompió un tubo de 48 pulgadas y el caudal de esta agua inundó toda la avenida. Incluso afectaciones en tres viviendas de la unidad Foviste El Rodeo y también cuatro vehículos tuvieron daños materiales. Aquí los trabajos por parte del personal del sistema de aguas de la Ciudad de México van a tardar bastante. Primero encontrar la tubería rota y posteriormente repararla y también hacer el trabajo de repavimentado aquí en este lugar. Se cree que aproximadamente sean 72 horas las que estén laburando precisamente para poder reparar el desperfecto. Por lo pronto, la información que tenemos y regresamos con ustedes. Muy buenas tardes. Y bueno, vaya que hemos insistido, vamos a insistir en este espacio en que es importantísimo cuidar el agua, pero también reparar todas las fugas. Gracias.